hola qué tal gente bonita de youtube cómo están y cómo se encuentran el día de hoy hoy voy a hacer el unboxing de del nuevo micrófono que me acaba de llegar y que compré bueno para seguir les trayendo vídeos de mejor calidad además les quiero comentar algo muy importante y esta es una noticia muy muy relevante e importante ya que voy a abrir un nuevo canal este canal se va a llamar mora asmr que bueno ya hay mucha gente que conoce este formato de vídeos que son formatos para relajar y para dormir a la gente como tal este va a ser el nuevo logo de ese canal y por ello compré un blue jet y que era muy necesario para comenzar este canal de vídeos de asmr pero antes que nada antes de comenzar a hacer vídeos de asmr quiero a que ustedes me acompañen a hacer el unboxing de de este micrófono como tal me acaba de llegar hoy mismo les comento abrir la caja de empaque porque realmente no sabía qué es lo que me había llegado como muchos de ustedes saben yo soy vendedor de mercado libre entonces muchas veces me llegan paquetes de de regreso pero la buena noticia es que abrí el empaque pero no abrí la caja del blue jet y entonces como tal la caja está totalmente nueva sin violar y como tal ustedes me van a ayudar a abrir totalmente esta cajita yo aquí ya la tengo y aquí a la tengo y les comento miren todas las días que vienen de porque lo pedía a eeuu entonces vienen un buen de guías de un buen de guías en de diferentes paqueterías aquí viene otra acá y luego aquí arriba venía otro sello para aparecer se usan muchas paqueterías porque lo pedí de de eeuu pero como tal esta fue la caja de empaque y está aquí es la caja donde viene el blue jet y como tal muchos de ustedes saben que este es un micrófono ya para youtube es un micrófono muy popular para para personas que hacen vídeos de eeuu y como tal también lo puedes utilizar no solamente para ese tipo de vídeos sino para cualquier tipo de streaming y para cualquier vídeo de youtube ya es un vídeo es un es un micrófono digamos relativamente profesional en eeuu cuesta aproximadamente unos 120 dólares sin embargo a mí me costó un poco más caro por la cuestión del envío y todo eso al final yo vine pagando unos 3500 pesos aproximadamente por él por el micrófono y es el nano el nano quiere decir que es el blue jet y es un poco el más económico digámoslo así pero que es un muy buen muy buen micrófono como tal en estos vídeos yo solamente del unboxing ya después en otro vídeo yo lo que haría sería de ya el funcionamiento pero hoy simplemente lo vamos a abrir como tal aquí le estoy abriendo abriendo de aquí y voy a buscar algo para romper el sello o no a ver si así aquí con los mismos dedos puedo romper el sello para que ustedes me ayuden a ver y vean que en la caja está totalmente sellada ahí está y listo acabo de romper el sello y acabamos de hacer que este jet y nano ya no sea nuevo ahora abrimos la cajita vamos a ver qué es lo que viene creo que voy a tener que estar cortando un poco el vídeo porque al parecer viene un poco complicado sacar el producto viene un poco complicado pero bueno aquí está aquí está en la caja sale de esta caja sale otra caja y simple a otro sello otro sello entonces tenemos que abrir este nuevo sello y listo y listo aquí está ya todo lo que viene que lo primero que se ve es como instructivos y bueno como tal publicidad de la empresa blue que es la empresa que que fabrica estos productos estos blue y como tal aquí viene otro tipo de micrófono ya dándonos publicidad a lo mejor un micrófono un poco más complejo ah no te creas es el mismo blue jet y nano y nos dice la ganancia y todo pero yo sé que ustedes no quieren ver el instructivo sino que ustedes quieren ver ya el micrófono y bueno vamos a ver qué tal viene quito estoy guau 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 e no 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 que emoción que emoción y vamos a sacarlo de poco en poco ya tengo un poco de miedo de sacarlo porque aquí donde yo grabo los vídeos está un poquito altura entonces si lo saco mal bueno se me puede caer al piso verdad entonces esperemos no hacer nada ninguna tontería y bueno aquí no, nada, miren, fácil aquí, ok, ya lo saqué y viene con su porta con su soporte y vean nomás aquí lo pongo y wow wow, un blue, blue yeti aquí hermoso blue yeti y nada, viene con su cable usb es de entrada usb para la gente que tenía a lo mejor esa preocupación no tengan la preocupación como tal viene su cable usb y nada, ya no viene nada más en la caja aquí ustedes ven, ya no viene absolutamente nada más nada más viene aquí como un un metalito yo supongo que es para bueno realmente no sé bien para que sea esto porque ya viene soportado entonces este metalito realmente no sé muy bien para que para que sirva pero aquí aquí ya viene es lo que viene el blue yeti con su control de volumen y todo el está pesadito el micrófono para videos de ASMR vean nomás que hermoso yo pedí el gold bueno realmente es el que había este no tenía muchas opciones les comento fue importado pero wow wow se ve genialísimo y como ustedes ya saben les invito al nuevo canal en el que estaré usando este nuevo blue yeti y vamos a comenzar a hacer videos de ASMR y muy probablemente ya después hagamos transmisiones porque también les comento que muy probablemente me mejoren la velocidad del internet muy buenas noticias está comenzando humor en forma pero bueno amigos y amigas ya en otro video les voy a mostrar su funcionamiento y le voy a hacer un review para decirles que tal que tal funcionó y si vale la pena comprarlo o no sin más bueno yo les saludo desde el centro de México soy Mora Informa hasta el siguiente video les mando un beso un fuerte abrazo y adiós probando probando un dos tres probando probando un dos tres probando probando totalmente acá totalmente acá 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 aquí acercando el producto vamos a ver que tal se ve wey en el video que bueno esta aplicación es muy intuitiva se usa realmente muy fácil y como tal usted la pueden descargar desde la play store o si no tienen play store como en mi caso que yo uso un huawei bueno yo descargue el apk y bueno ya 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 si nada más les les